Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Napoli busca delantero en la Liga MX y prepara una oferta de 15 millones de euros. Con la continuidad de Irving Lozano aún en duda tras haber recibido una oferta de Arabia Saudita, el entrenador Rudy García pretende reforzar el ataque de las bandas, por lo que la directiva abrirá negociaciones con quien es uno de los futbolistas de mejor rendimiento este año en el fútbol mexicano. Se trata de Maximiliano Araujo del Toluca, porque Napoli planea enviar una oferta de 15 millones de euros. El último campeón de la Serie A de Italia envía a Scouts para ver al atacante uruguayo de 23 años durante sus últimos partidos este mes, y dieron el visto bueno para avanzar con las negociaciones por el futbolista que tiene contrato con los Diablos Rojos hasta diciembre del 2026. A Araujo, quien formó parte de la primera convocatoria de Marcelo Bielsa como seleccionador de Uruguay e incluso convirtió un gol en el amistoso contra Cuba, también ha despertado interés en la Liga 1 de Francia y en la primera Liga de Portugal. Maximiliano Javier Araujo Vilches, más conocido como Maxi Araujo, es un futbolista uruguayo que jugaría como extremo izquierdo en el Deportivo Toluca de la Liga MX, y en la selección mayor de Uruguay, nació el 15 de febrero del 2000 en Montevideo, la capital del país sudamericano. Tiene 23 años, mide unos 79 metros y también se puede desempeñar como carrilero por la banda izquierda. Desde entonces se destacó por su velocidad, regate, desborde y capacidad para asistir y anotar goles. Su buen rendimiento llamó la atención de varios clubes del exterior, especialmente de México, donde el Puebla FC lo fichó en enero del 2020 a cambio de 2 millones de euros. Sus buenos rendimientos con la franja, donde anotó 8 goles y dio 6 asistencias en 83 partidos disputados, llevaron a que el Toluca pagara 5 millones y medio de euros para hacerse con sus servicios en enero del 2023. Desde entonces se han transformado en una pieza clave en el esquema de Ignacio Nacho Ambrís, aportando 6 goles y 5 asistencias durante los 26 partidos que llevan jugados este año. Por otro lado, ¿por qué se pospuso el Toluca contra Monterrey? Este martes dará inicio a la jornada 5 del torneo de apertura 2023, mismo que reanudó el fin de semana pasado por el inicio de la Leagues Cup. Sin embargo, uno de los partidos pospuestos y que no se disputará en esta fecha es entre los Diablos Rojos de Toluca y Rayados de Monterrey. El motivo por el que este juego se aplazó es debido a la participación del equipo regio en la Leagues Cup. Si bien es cierto que ambos clubes participaron en el certamen, Rayados de Monterrey avanzó la semifinal, donde cayó ante el Nashville SC por un marcador de 2-0. Por su parte, los Escarlatas se despidieron del torneo en los octavos de final ante el Philadelphia Union desde la tanda de penales. Asimismo, el pasado sábado, Rayados cayó ante el Philadelphia Union en un juego por el tercer lugar de la competición. Es por esta razón que se le dio un día más de descanso a la plantilla norteña para que puedan organizarse y comenzar con los entrenamientos en los siguientes días de cara al torneo Apertura 2023. Cabe señalar que otro de los partidos pospuestos en el equipo de la pandilla es el de la jornada 4, donde les toca recibir la visita siempre complicada de los shows de Tijuana. En ambos partidos aún no se ha determinado fecha y hora para que puedan disputarse. Por lo pronto, el equipo dirigido por el director técnico Fernando Eldan Ortiz marcha como cuarto lugar de la competición con 7 puntos. Después de dos días libres, el plantel cumplió con una práctica que tuvo como objetivo la recuperación, a fin de mañana poder trabajar la parte de fuerza y de intensidad con espacios reducidos. Por ello, el cuerpo técnico programó un trabajo aeróbico de baja intensidad con posesiones de la pelota. Cabe recordar que esta semana la Liga MX tiene programado una fecha doble, pero el encuentro correspondiente a la jornada 5 para los Diablos contra Monterrey será reprogramado, por lo que trabajan con miras al duelo de la fecha 6 en que visitarán a los rojinegros del Atlas el sábado 26 de agosto a las 17 horas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.